Buenos días chicos, vamos a trabajar el libro de matemáticas, por favor todos listos, tenganlo, el lápiz, el borrador, vamos a trabajar también, todo relacionado respecto a los problemas de dos etapas que hemos visto en el cuaderno. A ver, todos vamos a la página 35 por favor, resolvemos problemas aditivos de dos etapas. En el campeonato de voleibol del colegio, las sesiones A y B de cuarto grado formaron los equipos Libertad y Solidaridad. Respectivamente, cuando se enfrentaron en el primer set, Libertad anotó 25 puntos y Solidaridad 7 puntos menos que Libertad. ¿Cuántos puntos anotaron en total ambos equipos? Dice la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa debemos subrayar? A ver, queremos tener fuentes de este problema. ¿Qué podemos subrayar? A ver, digan ustedes, chicos. Libertad anotó 25 puntos. Libertad anotó 25 puntos. Solidaridad 7 puntos menos que Libertad. Muy bien, ahí está. A ver, esos datos van a ayudar bastante. Libertad anotó 25 puntos y Solidaridad 7 puntos menos que Libertad. Ya, a ver, comentamos. ¿De qué trata el problema? ¿De qué está hablando el problema? ¿De qué habla? ¿De qué habla el problema? ¿De qué está hablando? A ver, ¿de qué está hablando? ¿De cuántos puntos tiene el equipo? A ver, Joaquín, Joaquín, dime, hijito. ¿Cuántos puntos anotaron en total ambos equipos? Eso es lo que nos pregunta, Joaquín. Ya, muy bien. Eso nos pregunta. Yo estoy preguntándole a ustedes de qué trata el problema. ¿Qué nos está contando el problema? ¿Qué nos cuenta? A ver, dígame. Trata de que de que de que de que Libertad y Solidaridad se están enfrentando en un concurso de voleibol. Ajá. Eso, pues. Nos está contando sobre un campeonato de voleibol entre dos equipos. Solidaridad y Libertad, ¿no? Libertad y Solidaridad. Eso nos está hablando el problema. ¿Qué nos pide? Ahí recién viene lo que dicen ustedes. ¿Cuántos puntos anotaron en total ambos equipos? Me dicen si podemos resolverlo en dos etapas. Vamos a responder lo siguiente. ¿Cuántos puntos hizo el equipo Libertad? Veinticinco. Veinticinco puntos. Veinticinco puntos. Ahí está. Veinticinco puntos. Ya está. Veinticinco puntos. Seguimos con la pregunta, ¿sabes? La pregunta dice ¿Cuántos puntos menos que el equipo Libertad hizo el equipo Solidaridad? Siete puntos menos. Siete puntos menos. Siete puntos menos. Siete puntos menos. Eso es lo que hizo el equipo Solidaridad. Libertad hizo veinticinco. Solidaridad hizo siete puntos menos. ¿Sí? Ya está. Esos son los primeros datos que vamos a anotar que debemos tener en cuenta. Mira, otra vez la palabrita. Hay una palabrita mágica que nos va a decir qué operación hacer. ¿Cuál era la palabrita? A ver, identifíquenla. Prestar. ¿Dónde está? ¿Qué palabra es? ¿Qué palabra es? Siete puntos menos. Ajá, acá está. Menos. Siete puntos menos. Ya me di cuenta qué voy a hacer. Y diría, ya sé qué voy a hacer con mi hijo Rodrigo. A restar, ¿no? Pero por esa palabrita. Menos. Vamos a ver. Completen los esquemas y realicen las operaciones. Tenemos acá libertad y solidaridad. Ya sabemos cuánto hizo libertad. ¿Cuánto hizo libertad? Veinticinco. 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 Siete menos. Siete puntos menos tenía, ¿no? Siete. Acá ponele siete. Siete puntos. Siete puntos. Eran siete puntos menos, ¿no? Para saber cuánto hizo solidaridad, ¿qué debo hacer? Prestar veinticinco menos siete. Ya está. Dieciocho. Muy bien. Veinticinco. Sale dieciocho. Y sale dieciocho. Pero ahorita casi quito. Dieciocho. Ya está. Entonces, mira. Ya hicimos la primera etapa. Ya sabemos cuánto tiene solidaridad. Solidaridad tiene dieciocho. Dieciocho puntos. Ahora vamos a la segunda etapa. Ya. Vamos a completar las cantidades que ya hemos hallado. Solidaridad. Libertad. A ver. No, libertad primero. Libertad. ¿Cuándo tiene libertad? Dieciocho. Libertad. Libertad. Veinticinco. ¿Y su libertad? Dieciocho. Dieciocho. Para saber cuántos puntos amataron en total. Yo voy a... Tengo 25. Dieciocho. Sale cuarenta y seis. Veinticinco. O veinticinco más dieciocho. Sale cuarenta y seis. Sale cuarenta y seis. Ahí está. Sale cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? ¿Cuánto? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. No hay problema si me equivoqué. Entonces, ambos equipos anotaron. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Ya está. Dos etapas. Primero restamos. Y luego hemos sumado. Ahí están las dos etapas. Las dos etapas, ¿no? Continuamos entonces. Entonces, a ver, siguiente problema. En un festival del teatro infantil se recaudaron en las estradas del primer día doscientos cincuenta soles y en el segundo ochenta soles más que en el primero. ¿Cuánto dinero se recaudó en los dos días de función? Primero subrayemos. ¿Qué cosas voy a subrayar? ¿Qué cosas debo tener en cuenta? Doscientos cincuenta. Ajá. Doscientos cincuenta. ¿Qué más subrayos? A ver, ¿qué más subrayos? Y en el segundo di ochenta soles. Muy bien. Ahora voy a buscar la palabrita mágica para hacer tu operación. En el segundo ochenta soles más en que. Ah. Más. Ahí está. Dice que el segundo tuvo ochenta soles más. Más dinero. Vamos a responder primero a estas pequeñas preguntitas. ¿Cuánto dinero se recaudó el primer día? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta soles. Ya está. ¿Cuánto? ¿Qué día se recaudó? A ver, acá mira. Escucha, Lina. ¿Qué día se recaudó más dinero? Piensa. En el segundo día. ¿Cómo lo dice? En el segundo día. En el segundo día. A ver. En el segundo día. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que en el segundo día? Colectó ochenta soles más. Ah, ahí está. Porque está diciendo que en el segundo recolectó ochenta más que en el primero. Quiere decir que le ganó por ochenta. Entonces, después sería el segundo día. Muy bien, muy bien. Porque le ganó por ochenta. ¿Y cuántos soles más? ¿Cuántos soles más? Ochenta. 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 Se ganó por ochenta. Nos está diciendo que en el primer día recaudó doscientos cincuenta soles. En el segundo día, ochenta soles más. Por eso es que el segundo día es donde hay más dinero. Más cantidad. Profesor, ¿y cómo esa palabrita más? ¿Le va a servir para algo? Claro, para saber la primera operación. Para saber qué voy a hacer. No es que le está ganando el primer día. El que gana es el segundo día. Así que el esquema puede ser diferente. Vamos a observar ahora el esquema para ver cómo completarlo. Mira, acá tenemos los esquemas. Completa los esquemas y realiza las operaciones. Ahora me han puesto la operación usando el tablero de valor posicional. Profesor, ¿cómo se hace? Es lo mismo que hice acá. Es lo mismo. Vamos a una operación, solo que ahora en forma vertical, usando el tablero de valor posicional. Nada más. No vayas a pensar. Uy, eso no me enseñaron. Es lo mismo. No te preocupes. A ver. Primer día, mira. Primer día. Tienes razón. Es menos. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta, ¿no? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta era, ¿no? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Era doscientos cincuenta ya. Segundo día dice que va a haber lo mismo. El doscientos cincuenta. El doscientos cincuenta que es lo de acá bajito, mira. El doscientos cincuenta que va acá bajito. Profesor, ¿y ese ochenta? Ese ochenta que está arriba. Es el ochenta más. ¿Cómo voy a saber cuánto se reconectó en el segundo día? Lo sumo. Doscientos cincuenta. Lo sumo. Muy bien. Lo voy a sumar. Voy a sumar doscientos cincuenta. Más ochenta. Ya. Vayan sumando, pero no digan la respuesta. No digan la respuesta. No digan la respuesta. No me digan todavía. No me digan todavía. ¿Qué saben? Ahorita voy a preguntar. Más. Ochenta. Doscientos cincuenta más ochenta. A ver. Respuesta. Respuesta final. Trescientos treinta. Trescientos treinta. Trescientos treinta. Trescientos treinta. Trescientos treinta. Trescientos treinta. Voy a cumplir. Cero más cero. Cero. Cinco más ocho. Trece. Llevo una. Más dos. Trescientos treinta. Muy bien. Trescientos treinta ya. Trescientos treinta ya. Es lo que recolectó el segundo día. No es la respuesta final. No es la respuesta final. Solo es el segundo día. Ahora mira. Vamos al segundo. La segunda etapa. ¿Cuánto recolectó el primer día? Completemos. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. ¿El segundo día? Trescientos treinta. Trescientos treinta. ¿Cómo voy a saber yo cuánto recolectó en total? Tenemos que sumarlo. 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 ¿Qué voy a sumar? El doscientos cincuenta más trescientos treinta. Ya está. Doscientos cincuenta. Más trescientos treinta. A ver. El niño que ya lo sumó. Dígame la respuesta. Quinientos ochenta. Quinientos ochenta. Quinientos ochenta. Cinientos ochenta. Cinientos ochenta. A ver. Voy a comprobarlo porque acá soy yo. Cero más cero, cero. Cinco más tres, ocho. Cinco más tres, cinco. Sí, muy bien. En los días de función se recaudaron cincocientos ochenta. Cinco más tres. Cinco más tres. Ya está. Copien, por favor. Cinco más tres. Cinco más tres. Ya está. Muy bien, chicos. ¿Ve facilito hoy? Más fácil porque lo hicimos en el cuaderno y ya sabíamos cómo resolver estos problemas, ¿no? El libro estaba facilito. A ver. Vamos a terminar. Explica cómo resolviste el problema. Acá debo explicar cómo hice esto. Qué cosa. A ver. Analicemos bien. Qué cosa hemos hecho. Primero, ¿qué hicimos? Primero, ¿qué hicimos? Yo le puse tres. Sumando. Sumando. No, en orden. Yo no quiero que tenías tu mente salga esto. Recuerda cómo hicimos nuestra clase. Profesor. Profesor. A ver, Johnny, dime. Escucha, Johnny. Escucha, Johnny. Primero, ¿qué hicimos? Johnny, dime primero, ¿qué hicimos cuando empezamos? Primero sumamos, solo tuve que sumar ochocientos, ochenta más doscientos cincuenta y luego ya. Johnny nos ha puesto las operaciones que él ha hecho, ¿no? Sumé esto, el ochenta más el doscientos cincuenta y después sumé el otro, ¿no? Ya, muy bien. Eso es lo que puse. Está bien, pero otra les pregunto yo. Cuando empezamos, ¿qué hicimos primero? De frente sumé, sumé, resté. ¿Qué hice primero cuando vi el libro? Analizar el problema. Ah, analicé el problema. ¿Te acuerdas que hicimos algo con las líneas? ¿Qué hice con las líneas, Juan, el profesor? Que por gusto rayé al profesor. Estábamos... ¿Cómo, cómo? Estábamos subrayando las partes importantes. Ahí está eso, subrayé los datos importantes. Eso es lo que hemos hecho, pues. Subrayé los datos importantes. Una vez que subrayamos, ¿qué identificamos? Algo, dije, mira, buscar una paralita. Identificamos el problema. ¿El problema? ¿Te acuerdas que vencían? Menos o más. Información. Otra vez, no te escuché, no te escuché. Chiquito. Cuando dije la palabra más y menos, ¿qué cosa identifique ahí? Cuando buscamos la palabra más, la palabra menos, identificamos la operación que usaríamos. Y acá viene, primero hicimos eso, nosotros hicimos eso. Y acá vendría lo que tú, lo que bueno, lo que Johnny me dijo también, ¿no? Que me dijo Johnny, ah, sumé el número tal con este número. Me salió esto, luego sumé los otros números. Listo, ahí vendría eso. Porque nosotros primero leímos, después subrayamos, después identificamos qué operación era. La palabra más, ah, voy a sumar. La palabra menos, ah, voy a restar. Eso es lo que hicimos primero. Identificamos la operación que usamos y luego procedimos a restar. No, esta fue sumar, ¿no? Sumar, ¿no? A sumar las cantidades. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que me está pidiendo el libro. ¿Cómo resolviste? Analicé el problema, subrayé, identifiqué la operación. Y por último, sumé las cantidades. Profesor, yo lo puse diferente. No hay problema si lo pusiste diferente. No hay problema. No te preocupes por eso, ¿ya? Ahí está, chicos. ¿Ven que es facilito cuando ya hemos repasado ese tema? Fácil, pues. La próxima clase vamos a continuar haciendo más del libro de matemáticas. Gracias por su atención, chicos. Gracias. 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 Gracias.